Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, ya estamos al aire, completamente en vivo, y hasta las cinco de la tarde los vamos a estar acompañando con toda la información de los espectáculos en las últimas horas, así que no se muevan de su lugar. Yo soy Flor Rubio, esta es nuestra tarde de martes, y saludo a mis compañeros. Gabo Juevas, ¿Cómo estás? Hola, jefa, pues, la verdad, un poco medio triste, porque mi pati Navidad no ganó la casa de los famosos, sin embargo, bueno, quedó en segundo lugar, eso me da un poco de paz, y bueno, más información acerca de todo lo que está sucediendo en cuestión de este reality que Televisa está preparando, hay muchos hombres, se los cuento más adelante. Gracias, Gabo, bienvenido, y también ya estás súper listo, mi querido Jueblo Farili, ¿Cómo estás, Juelito? Hola, hola, mi querida Sor, muy buenas tardes a todos, pues mira, muy contento de poder estar ya en estas dos horas de información, vamos a tener, por supuesto, este posicionamiento que tuvo Paul Stanley esta mañana, luego de que una revista publicara que había sido hospitalizado por tanta fiesta, ¿Qué dijo? Bueno, pues al rato se los vamos a contar, de ahí también se derivó una observación interesante por parte de los conductores del programa hoy, también les tendré el lanzamiento, el lanzamiento como cantante de un hijo de otra cantante, ¿Verdad? Al rato lo vamos a platicar, por supuesto, querido Jueblo. Ay, eso ya parece trabalenguas, Juelito. Tiene que ser adivinanza, pero sí, tienes razón. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro programa, contarles justamente que hoy es martes 25 de abril, solo recordarles que hoy hay una audiencia, en el caso de Héctor Parra, todavía, todavía no tenemos información sobre el resultado de la audiencia de hoy, pero sí sabemos que Daniela y Héctor Parra, pues esperan que haya un veredicto a favor, un veredicto positivo, para que Héctor pudiera enfrentar todo este proceso en libertad, y bueno, paralelo a esto, recordemos que el fin de semana, Alexa Parra, pues lanzó un documental a través de sus redes sociales, hablando de la forma en cómo se le ha revictimizado en los medios, dudando de sus declaraciones, así que hoy es el día y el punto más álgido, Gabo. Fíjate que a mí este caso, en lo personal, desde el día uno, me ha generado, pues muchas opiniones bastante divididas, ¿no? De entrada, recuerdo que cuando el señor Parra estaba en libertad, platicando con nosotros, pues, era un tema que le generaba muchas muchas incomodidades, incluso yo creo que le puedo platicar a la gente que él, en alguna ocasión, cuando yo le hice un reportaje para Venga la Alegría sobre el mismo caso, se molestó mucho, ¿no? Y pidió como que yo ya no lo entrevistara, cosa que entiendo, porque a veces hay reporteros con los que haces más empatía, creo que en mi caso, hablando de manera personal, el señor, pues, es una persona que yo respeto, ¿no? Pero sí es un caso que me mueve porque conozco las versiones de las cuatro personas involucradas, ¿no? Desde la mamá, de la chica que hoy está acusando, hija de este señor, y por el otro lado, Dani, esta niña que, bueno, pues, ha vendido tamales, ha hecho todo por apoyar a su papá, qué gran gesto como hijo o como hija puede uno hacer para sacar adelante, pero también no he visto el documental, he escuchado fragmentitos, muy chiquitos, y se te enchina la piel, ¿no? Porque de entrada, algo que sí me genera mucho ruido, y no lo expresé el otro día que Ana lo comentaba, era, si no me recuerdo, fue el domingo en Fórmula Dominical que lo comentaba Ana, si esta parte del proyecto que Alexa está haciendo, está haciéndolo también de una manera en la que generen ingresos, no sé si esto ella lo está viendo como, como una denuncia, o al final hasta se puede tejiversar y se puede interpretar como en un caso que me puse a pensar y dije, lo va a capitalizar en YouTube, digo, cada quien es libre, sin embargo, como que rompe un poquito, si esto es así, con la causa que ella ha venido teniendo. Bueno, acuérdate que no se puede monetizar en YouTube si no tienes un cierto número de requisitos, así que descarta ese mal pensamiento, porque para poder monetizar en YouTube debes de tener más de 10 mil seguidores, tener un año en la plataforma, un cierto número de horas de visualización, y cuando cumples todos esos requisitos después de todo ese tiempo, entonces puedes monetizar, entonces no, yo creo que ella sube este video básicamente para generar opinión pública, porque al final eso también afecta en la decisión y en la opinión de los jueces, Joel. Es que no es casualidad que Alex hubiera subido este tráiler justamente un fin de semana antes de este veredicto que el juez está por dictar, ¿no? Entonces yo creo que al final es parte de la estrategia, seguramente es una decisión respaldada también por los abogados de Alexa, que no son ningunos improvisados en el tema, tienen ya varios años tomando ese tipo de situaciones. De casos. Y Flor, pues nada más comentar, para complementar la información de este día, bueno, la audiencia me parece que debe comenzar justamente a esta hora, y es, le llaman alegatos de salida, ¿sí? Es decir, cada una de las partes, tanto la parte acusador, acusadora, como la parte defensora, tendrá que exponer sus alegatos finales, se los entrega al juez, y bueno, el juez tendrá que analizarlos, y me parece que a partir de ese momento el juez tiene 24 horas para tomar una decisión e informarla. Es muy probable que ocurra esta misma tarde, o pudiera ocurrir hasta el día de mañana, eso será básicamente una cuestión exclusiva. Tengo una duda, Juelito, y a lo mejor ustedes me la pueden aclarar. ¿Existe una evidencia de esta situación? ¿Una prueba? No, yo desconozco el expediente, querido Gabo, no, no sé, no sé, no sé qué tipo de pruebas haya presentado Juni Hoffman, pero por, por lo pronto sí me queda claro que hay pruebas psicológicas, ¿no? Sí. Porque acuérdate que esto viene de la infancia de Alexa, no sé si hay algún tipo de prueba que ya se hayan presentado que desconocemos, pero para probar este tipo de casos, pues acuden a las pruebas psicológicas, Juelito. La base inicial con la que el juzgado dijo, ok, va la denuncia que me estás presentando, justamente son los peditajes psicológicos que presentó la parte que está acusando a Héctor Parra, porque era básicamente la única forma, desafortunadamente, es la única forma de demostrar veracidad o no en estas acusaciones cuando los hechos ocurrieron hace ya varios años, ¿verdad? Ahora, en el documental de Alexa, ella dice que nos va a dar a conocer muchas cosas que hasta el momento no han sido públicas. No sé exactamente a qué se refiera o a qué tipo de pruebas, qué tipo de historia o de anécdota. En lo que sí coincido plenamente que habla el documental es que no podemos seguir dudando, no podemos seguir revictimizándola, porque al final ella hizo lo correcto en estos casos, que es denunciar, y al final es la autoridad la encargada de determinar si hay o no suficientes pruebas para inculpar o no a Héctor Parra, pero el hecho de descartar de inicio, como de pronto se ha descartado de inicio toda la versión de Alexa culpando a su mamá y culpando a Ginny Hoffman y demás, sí me parece que es equivocado y me parece que es un error. Nosotros tenemos que mantenernos al margen, Gabo. De hecho, fíjate que en los primeros segundos de este tráiler que bien comentaba Juel, aparecen programas de televisión donde están entrevistando a Héctor y donde quizás la postura nunca se inclinó de una manera neutral. Entonces, claro, entiendo la postura y por eso les digo, a mi manera personal, me cuesta porque conozco las distintas verdades, porque cada quien tiene su propia verdad. Sin embargo, creo que ningún abuso debe de quedar impune en nuestro país. Por más famoso, por más celebridad, por más gente normal, por más político, ojalá que se castigaran a todas las personas que lastiman a vidas sexualmente de esta manera, ¿no? Y más ahora cuando sabemos que en un estudio México ocupa el primer lugar en abuso infantil, dices tú, ah, caray, ¿en qué país estamos? ¿Qué educación estamos dándole a nuestros hijos? ¿De qué manera nos comportamos como familia? Totalmente de acuerdo. Mantenerlos al margen y atender. Es que aquí como hay dos versiones y hay dos hijas de por medio, una es blanco, la otra dice negro. Entonces, también el caso se ha complicado en ese sentido porque ambas están luchando por por lo que consideran su verdad. Ahora, ¿qué pasó en un inicio con Héctor Parra? Yo te lo digo claramente. Cuando a él lo acusan, Héctor Parra no se esconde. Héctor Parra decide salir a medios de comunicación a defenderse. Y creo que en aquel primer momento, tanto Ginny Hoffman como Alexa se replegaron. Y entonces permitieron, permitieron que en el terreno avanzara Héctor Parra en su defensa. Y esos son los videos que están presentando. No significa que los medios en sí mismos quisieran defender a Héctor Parra. Es que era el único de los actores de este proceso. Le daba la cara. Que accedió a hablar, acuérdense. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Soy Potosino opina y dice que en la mayoría de los medios ve un cierto favoritismo a Héctor M. Él cree que no debemos sesgarnos a la verdad, que la joven no hubiera llegado hasta este momento si esto no fuera realidad. Gracias por tu opinión, Soy Potosino. Y bueno, vamos a esperar a ver qué se define el día de hoy. Cualquier información al respecto de esta nota, por supuesto, se la vamos contando a lo largo. Oye, este tuitero es tuitero desde cuando yo tenía veintitantos, ¿eh? No me digas. Claro, desde que empezó el programa de radio, sacamos Twitter. Recuerdo su cuenta ahorita que dijiste, Soy Potosino, dije, claro, sabes de nuestras, de nuestros seguidores de corazón bravo. Sí, luego van y vienen, ¿no? Van y vienen. Algunos están y tenemos nuevos también, con los años, gente nueva que sigue opinando y haciendo el programa con nosotros y les, les agradecemos mucho. Pero bueno, fíjense que ayer, que terminábamos de hacer Fórmula Espectacular, antes de pasar a otros temas, me encontré a, a Cepi, el hijo de Cepillín, y papá de él estaba llegando aquí a Grupo Fórmula para hacer una entrevista para el programa de Marquito Silva y Gerardo, ay, olvide su apellido. ¿Medina? Gerardo Medina. Gerardo Medina. Exacto. Y bueno, nos contaba que ayer ingresó nuevamente Eddie al hospital para la tercera ronda de quimioterapias. Y que está bien, ¿no? Evidentemente con los estragos que dejan las quimioterapias, con la debilidad que dejan las quimioterapias, la chamba que han estado haciendo como familia, porque una quimioterapia te baja mucho de peso, te baja cinco o seis kilos, y bueno, entre una y otra, la chamba que han hecho para que recupere el peso y pueda tolerar esta tercera que está viviendo en este momento, pero lo más lindo es la actitud que me contaba, que su hijo está fuerte, está positivo, que para ellos ha sido rudo, que ha sido difícil, pero pues que como papás ahí están, ¿no? Al pie del cañón, apoyando a perdón que te interrumpa, pero te juro que esa historia, no sé, es de las historias que más ternura me dan. Yo no sé, yo tengo una historia muy ligada a Cepillín, porque siempre fui como súper fan de Cepillín, e incluso les voy a contar un secreto, me robé un peluche de Cepillín que tenían ahí en Venga la Alegría, que nadie pelaba, y yo me lo traje a mi cuarto, entonces aquí está. Pero lo que les quería platicar es que mira que a veces hay corazones muy buenos que no conocemos, ¿no? Y por ejemplo, todo este proceso que está teniendo Eddie, todas las quimioterapias y todo, el otro día me compartió Cepi fuera de cámara, que su hijo es una, es un milagro en el sentido de que todo este tratamiento, porque está en un tratamiento, que la fundación que creó el hospital, donde le están dando este servicio, atienda un porcentaje de niños, hacen como, como vamos a llamarlo, como si hicieras un diezmo, ¿no? O sea, das un capital y a lo largo del año se atienden, supongamos, 50 niños, 60 niños. Afortunadamente a Eddie, Eddie formó parte de los niños que estuvieron, ahora sí que están siendo tratados, sin ningún costo, porque sabemos que ese hospital en el que le está es muy caro, la verdad. Yo llegué a pensar que era la ANDA o la ANDI la que le estaban, no estaban ayudando, y no, el tratamiento que le está llevando, lo está llevando gracias a un programa que creó este hospital, en donde apoya a niños justamente de una cierta edad y con unas, este, ciertas características de de salud, que ellos pueden ayudar, y hay muchos niños de estos, de estos programas que han vencido el cáncer, entonces, tienen mucha fe los doctores porque dicen que Eddie tiene toda la actitud, pero de verdad que cuando me platicó que, que pues le estaban, lo estaban apoyando por este programa, dije, Dios, es grande, porque una quimioterapia es carísimo, imagínate, las que lleva por semanas, no, Dios, y en el hospital, ¿dónde está Dios? No, y me dice que cuando descubren el tumor, era un tumor demasiado grande, ¿no? Era un, era cuando les dicen, hay un tumor, y luego hay un tumor de este tamaño, y luego el tumor es maligno, ¿no? O sea, porque son, son los que se están dando poco a poco y que son como puñaladas para el, para el, para el que lo vive y para los padres, ¿no? Pero, pues las cosas han ido marchando de la mejor manera, y en este momento se encuentra en su fase 3 de quimioterapias, así que vamos a enviarle mucha buena vibra, ¿no? Mucha buena energía, porque, porque de pronto sí se necesita, ¿no? Me contaba que. Claro. Terminan las quimios, y entonces, ya sabemos que las quimios lo que hacen es matar las células malas, pero también las buenas. Sí. Sí, y te debilitan, y en el caso de él. Desgastante, muy desgastante. En el caso de él, no si te comportió, bueno, que ahorita toda la familia se está rapando, ya ves que él se rapó, se quería rapar la hermana también de, de Cepi, la hija, la creo que es la, la única hija, si no mal recuerdo, de Cepillín, ahora sí que hija, hija, mujer biológica para todos los que de repente se pueden ofender, y que también quería raparse por lo menos la mitad, ¿no? Como, como con esta onda de, vamos a motivarlo a que sí se puede, y me encanta de verdad que se hacen playeras, que se hacen termos con palabras padres y echándole porras. Ah, yo esta historia de verdad que me mueve el corazón y digo, qué bonita familia son, la verdad. Sí, porque se apoya, ¿no? Por ejemplo, ayer que estaba Cepi acá con nosotros en, en Work Lomas, su esposa se quedó con Eddie en el hospital, ¿no? Y después cuando él terminara, iban a hacer un relevo para acompañarlo todo el tiempo, porque pues al final es un, es un muchacho, es un adolescente de 16 años, ¿no? Y hay que estar todo el tiempo ahí con él, así que toda nuestra buena vibra, y también hablando de cuestiones de hospitalización, ayer se filtró una foto de Mario Dom en el hospital, que preocupó a muchos, ya sabemos por su propia boca, porque él entró a redes sociales ya en la tarde noche para decir que es un cansancio extremo lo que lo llevó al hospital. Me imagino que están ahorita trabajando un ritmo pavoroso, ¿no? Para lo que es todo el lanzamiento de la gira de Camila y el reencuentro y el tema que me parece que se llama fugitivo, y de pronto si eres un recoholic, el cuerpo te toma factura, Joel. Cierto. Sí, que de por sí, de por sí sé que Mario Dom es muy, muy desvelado, este, y entonces me imagino que con todo este ritmo de trabajo que ahorita tiene, bueno, pues seguramente duerme menos aún de lo que ya acostumbraba, la presión, el estrés, yo creo que no han sido tiempos difíciles, aunque sí tiempos pues cargados de trabajo, ¿no? Y al final pues el cuerpo te cobra factura. Oigan, familia, ¿y no creen que de repente está como de mal gusto posarte, tirarte, enclaustrarte en una cama del hospital para que te tomen una foto y la subas a tus redes sociales? Creo que eso a mi punto de vista es una manera tan grande de decir hola, o sea, aquí existe, pero hay otras maneras que en mi punto de vista creo que exagero, no sé ustedes. Es que mira, es que si al final de cuentas, de todos modos, un paparazzi te va a captar y le va a vender tus fotos a la revista y luego vas a aparecer ahí en la portada, pues al final mejor tú lo haces, me parece. Pero no te tiras a la cama, hermano, y te pones así en posición fetal y hasta yo lo estoy haciendo como si me estuvieran viendo en posición fetal, hasta con cara de ay, como por ejemplo. Pero él no se tomó la foto, Gabo, ¿de dónde sacaste? No, pero se la tomaron y la subió a sus redes sociales, entonces ahí es donde yo lo veo mal, tan sencillo como que subir una receta médica o tu comunicado de prensa de estoy enfermo, punto, o con tu mano el suero y punto, pero ya posar en posición fetal y con cara de que la rosa de Guadalupe me va a soplar en este momento, se me hace a mi punto de vista vista, perdón, muy exagerada. Pero él no subió ninguna foto. Sí, yo la vi, te lo juro. Sí, pero la foto la subió el programa Hoy Día de Telemundo, porque seguramente alguien se las vendió, pero no la subió él. Él lo que subió es una explicación de qué es lo que tenía, pero él no subió la foto, Gabo. Es más, te lo voy a poner rápido, Inge, a ver si me lo alcanzas a poner, el audio, antes de irnos a la pausa comercial, la foto la viste, claro que la viste, estaba en redes sociales. A mí se me hizo de mal gusto. La pusimos hoy. Pues quien se la haya mandado estuvo de mal gusto, ¿no crees? Pero él no la puso, o sea, no lo, ahí no tienes ingenio. De hecho, se me hizo muy similar a lo que hizo Prince Royce, que ahora que estaba en Chile, que se intoxicó, bueno, las de él estaban muy explícitas y hasta cositas me dieron, pero sí se me hizo como un. Sí, sí, sí. Si la tienes, dime en cuanto la tengas, para irnos a corte con esto, dime, Gabo. De hecho, vi que Samo también reaccionó en su cuenta de Instagram y algunos de sus compañeros. Vamos a escuchar a Mario. Amigos, que hoy se preocuparon por mí, decirles que estoy bien, que me siento bien. Tuve un día en el hospital. El doctor dice que fue cansancio extremo, pero en realidad me siento bien. Nada más decirles que estoy perfecto, listo para lo que sigue, mejor que nunca. Les mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo. Cansancio extremo, dice, cansancio extremo. Y bueno, nosotros problemas extremos con el internet, pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos en un instante, no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, contarles sobre el caso de Héctor Parra, que ya llegó Ginny Hoffman, llegó su hija Alexa, todos los medios de comunicación están a la espera y en expectativa. Esto está realmente arrancando, como les dijimos al inicio, y bueno, en el transcurso de la tarde habrá más datos. Por lo pronto, pues hay que esperar como medios. ¿Está bien? Sí, yo estoy de verdad que igual como ustedes, creo que esta va a ser la nota de mañana, ¿no? Por toda la situación que están pasando esta familia. Y ahorita que vi a Ginny Hoffman, pues dijo que va a hablar al salir. Obviamente todos los medios, hay un grupo de chicas que están apoyando a Alexa, ¿no? Estos movimientos feministas que me parecen que han evolucionado mucho en los últimos, en los últimos años a nuestro país con sus protestas. Y pues vamos a ver qué pasa, porque tiene 24 horas justamente el cuerpo para dar fallo a esta situación. Muy bien, seguimos pendientes, y voy contigo, Joel, cuéntanos de este drama alrededor de Paul Stanley, donde hoy pues le dan su su revistazo, ¿no? Con una nota amarillista. Ya no es periódicas, es revistazo. Sí, exactamente, su revistazo. Bueno, pues desde anoche que se publicó la portada, ¿verdad? Vimos esta nota de que Paul Stanley había caído en el hospital por tanta fiesta, ¿no? Cosa que, este, se me hacía rara, pero bueno, dije, ok. Y entonces, esta mañana, justamente mientras tú, mi querida Flora, estabas concluyendo la nota de Maluma, con tus compañeros de Venga la Alegría, al mismo tiempo, Paul Stanley estaba justamente compartiendo esta, esta noticia, explicando lo que había ocurrido, confirmando que efectivamente sí había llegado al hospital, pero dando una historia totalmente diferente, ¿no? Él comenta que, pues hace algunos días tuvo un viaje muy largo de avión, de más de diecisiete horas. Su ruta fue Sicilia, Roma, Madrid y México. Entonces, que sí fueron muchas horas de vuelo, y que él cuando aterriza en México, se sentía como que, como raro, ¿no? Como mareado. Conforme avanzaron las horas, se sintió peor, de tal forma que a la mañana siguiente, muy temprano, alrededor de las cinco de la mañana, le pidió a su novia que lo llevara al hospital, porque ya no podía más, y no sabía dónde iba a parar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues él ingresa a un hospital que está ahí en el sur, exactamente en la zona del Pedregal, muy famoso, y entonces ahí justamente le diagnostican que lo que tiene es una terrible baja de oxígeno. Tenía una patología orgánica por una disminución muy fuerte en sus niveles de oxigenación, estamos hablando de aproximadamente cuarenta mililitros, o sea, muy bajo, lo normal es de noventa y cuatro, noventa y seis, en un hombre de la edad y con las características físicas de Paul Stanley, y él estaba cincuenta abajo, o sea, bueno, finalmente, bueno, pues ya lo empezaron a, lo empezaron a tratar, lo que Paul explica es que, como él ha tenido COVID cuatro veces, su oxigenación es de entre ochenta noventa, nunca más allá del noventa, y que entonces, bueno, eso a él se le hacía como que, como que normal, ¿no? Pero bueno, ya conocer de pronto que andaba en cuarenta, pues que sí le causó bastante, bastante alarma, pero bueno, pues que fue eso, básicamente, en este momento, esta mañana, al salir de Televisa, Paul le explicaba a los compañeros de prensa que está analizando la posibilidad de emprender una, en un proceso, una denuncia, contra la revista TV Notas, pues por la publicación de esta noticia que, de alguna forma, mancha su, su buen nombre, Flor. Oye, Julio, yo, 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 si quisiera hacer un comentario, creo que a veces, los artistas, no, no, no voy a defender a este editorial, que es un editorial que nos ha lastimado a varios de aquí, pero sí creo que a veces los artistas tienen que ser muy honestos, ¿no? Y tienen que aceptar que también tienen oscuros, y que también tienen adicciones, y que también tienen desvelos, y que también les gusta la chela, y que también les gusta, algunos, la marihuana, ¿no? Pero nunca lo hacen de manera pública. Entonces, cuando sacan una nota en la que, que, en la que puede quizás mostrarte o afectar tu imagen, recordemos que a Paul, que Carmen, Carmen, la señora esta que no me dio mi derecho de réplica, que es un poquito... Armendariz. Carmen Armendariz, ella. Este, esa señora, acuérdense que lo suspendió porque él se iba de fiesta, y llegaba tarde. Entonces, cría fama y échate a dormir. No me consta que Paul actualmente sea una persona de fiestas, pero sí creo que tan sencillo es decir, pues sí me gusta la rumba. ¿Cuál es el problema? Yo de verdad, sí, a veces me asombra ver personas que dicen, ¡ay, no! Yo no hago eso. Y yo me los he encontrado en el antro tirado, o sea, tirado, ¿sabes? O sea, a mí se me hace muy hipócrita decir, ¡ay, voy a demandarte porque dijiste esto! Cuando, no quiero decir que es el caso de Paul, lo vuelvo a repetir, pero sí cuando conozco gente, como a mí, a mí me gusta la fiesta, ¿sabes? Hasta ahorita nunca me han visto tirado porque no tengo huesos extremos, pero sí hay gente, y tampoco soy una persona drogadita, pero sí conozco personas que se meten hasta la mostaza de la cocina, pero ante los medios siempre quieren decir que son limpios, que son íntegros. Y cuando un rumor sale, ¡ay, no! Es culpa del periodista, voy a demandarlo. Entonces, yo creo que si no quieren esa fama, pues que tampoco se metan nada en sus vidas, que sean personas completamente atletas, sanas, veganos, lo que quieran, pero que no se quieran, es como decir, ¡ay, no me gusta la carne! Y te los encuentras todos los días comiendo milanesa, o sea, por Dios. Fíjate que lo que Paul Stanley explicaba esta mañana es que en este momento de su vida, él no bebe, que no consume alcohol, que según Paul, se alejó de la fiesta, que ahorita es más hogareño, él usó el término mandilón que nada, y que le gusta mucho estar en su casa. Eso fue lo que él señaló esta mañana. Ahora, aquí hay dos cosas que estás mezclando, Gabo. Por un lado, puede ser que tengas razón, y muchos famosos tratan de ocultar lo que hacen realmente en su vida cotidiana. Pero, en este caso, si él está saliendo en televisión a decir que existe la posibilidad de que entable una demanda, es porque tiene los pelos de la burra en la mano de que lo que está diciendo la revista es mentira. Si no, no saldría a decir, los voy a demandar. O sea, cuando tú demandas, es porque sabes que están mintiendo sobre tu persona. Y entonces, eso te da el poder de decisión para decir, voy a demandar. Y por otro lado, creo que ya es tiempo, después, o sea, cada semana estamos que, con demandas para la revista, te anotas. ¿No? Cada semana es lo mismo. O sea, ya sería tiempo de que si les gusta el periodismo de investigación, y si quieren seguir en circulación, pues entonces tienen que empezar a que sus publicaciones estén sustentadas con verdades, y estén sustentadas con pruebas. No, me lo dijo una fuente cercana, y entonces publican cuatro páginas de versiones, con fotografías de stock, sin una sola prueba, sin nada que aporte una verdad, pero sí lastimando el buen hombre. Porque se los dijo el primo de un amigo. Exacto. Entonces, ¿quieres seguir haciendo ese tipo de periodismo sensacionalista? Hazlo, pero aporta pruebas, como lo hace la gente que se dedica a la política, que se dedica a otro tipo de fuentes en donde no puede sacar ese tipo de trascendidos. Pero no lo hacen, porque ese trabajo es muy difícil, y porque mienten mucho. Entonces, si quieres seguir haciendo ese tipo de periodismo, se vale, ¿eh? Siempre y cuando presentes las pruebas. Porque si a mí me presentan las fotos, que me lo presenten de fiesta, que me lo presenten como lo están contando, y entonces a otra cosa nos atenemos. ¿Dónde está el reporte médico que dice que estuvo en el hospital enfiestado? Él dice que estuvo en el hospital, pero por otras razones, ¿no, Joel? Sí, incluso dio el nombre del médico que lo atendió, que según sé, es quien atiende también a otros conductores del propio programa. Ajá. Entonces, creo que sí. Él no se atrevería a salir al aire, a decir algo así, si no tuviera la verdad en sus manos, y si no supiera que lo están difamando y que están faltando a la verdad. Probablemente en el pasado le guste la fiesta, o probablemente en otro momento, Gabo, pero en este proceso disgusto, está instante, cayó en el hospital por otra razón, y seguramente él tiene forma de probarlo. Entonces tú no puedes, como revista, salir a culparlo de algo que él no hizo. Incluso fíjate que agregó que esta hospitalización se la pagó el seguro, y agregó que de haber sido un caso de una intoxicación, de una fiesta, pues el seguro no le habría pagado nada. Claro. Ya está de regreso en Fórmula Espectacular hoy, que es el Día Internacional de Thalía, según han declarado los fans. Yo creí que ibas a decir de la mosca. No. De la mosca. De la mosca setxe. Exacto. Hoy es el Día Internacional de Thalía, se está celebrando. Ayer ella publicó unas imágenes muy bonitas, se sentía muy orgullosa de que pudo por primera vez pisar Harvard, que era un sueño que tenía su papá en vida con ella, porque su papá era científico, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y te dijo que algún día ella iba a estudiar en Harvard y escribió, no estudié en Harvard, pero hoy estoy aquí dando una conferencia en mi papel de empresaria y me siento muy orgullosa. La verdad sí es una fregó, Natalía, ¿eh? Esté casada con quien esté casada y tenga el dinero que tenga, es una chava bien chambeadora y es propositiva y es emprendedora y hace negocios. Mira, ella podría. Ha vendido de todo, ¿eh? Podría, podrían mantenerla y ella ser la niña bonita de su casa. Sí. ¿Y no? ¿Estás de acuerdo? O sea, le traba. No, de acuerdo. Ella factura. Y por sí misma, ¿no? Y mueve todos sus hilos y tiene sus empresas y tiene sus productos. O sea, es una chava que, pues sí, tiene muy buenas oportunidades y está, está muy bien dotada de muchos dólares, pero lo sabe utilizar. Eso también hay que reconocer. Pero bueno, antes de cambiar de tema, tenías algo más sobre los compañeros del programa hoy, Joel. Oye, sí, fíjate que entonces, derivado de esta situación, bueno, para empezar, Andrea Legarreta le dijo a Paul que le iba a pasar los datos del del abogado, ¿no? Que además le sabe el abogado porque ya ves que recientemente le ganan una demanda a la revista por más de dos millones de pesos y tiene otras denuncias más ahí en fila, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otra parte, Galilea Montijo, pues decía que curiosamente, sí, siempre que los famosos van a ese hospital, pues siempre los captan, ¿no? Entonces dejaba la pregunta de qué está pasando, porque es muy curioso que cada que nos enfermamos y vamos a a ese lugar, pues siempre salimos en la revista, ¿no? Ajá. Andrés Legarreta le decía que, pues, era normal de alguna forma porque, pues, eran personas públicas y que, pues, a donde fueran seguramente habría un teléfono celular y ya con eso, pues, habría una cámara, ¿no? Pero sí, Galilea, pues, dejaba abierta la pregunta de qué está pasando, ¿no? Porque siempre que vamos ahí nos captan. Bueno, yo creo que es más que evidente que este tipo de paparazzis, revistas, la gente que se dedica a esto, tiene sus contactos en hospital, en la red de contactos, sí. En restaurantes, en lugares concurridos por los famosos. Entonces, ellos buscan gente allegada, gente conocida, les pasan una lanita para que den a conocer esa información. Yo también me acuerdo, por ejemplo, desde mi muy humilde punto de vista, mis dos embarazos, hice los estudios en el mismo hospital y se enteraron antes casi, casi que el papá, ¿no? Entonces, es porque alguien del laboratorio pasa ese tipo de datos o pasaba en ese entonces, ¿no? O sea, no hay forma de que se enteren, pero pues compran a la gente y la gente en la necesidad, ganan poco, ve tú a saber, acceden a dar ese tipo de información. Yo no vi las fotos, pero ¿a poco sí serían de alta calidad? Porque también lo pudo tomar un enfermero o alguien de limpieza. Sí, pues nunca falta. Puede ser cualquiera, ¿eh? El que pase la información. Esa es la realidad, pero así se mueve esta industria. Es como de pronto, Alex Caffey sabe más cosas de las que pasan en TEDA, que Gabo y yo, que trabajamos ahí adentro. Sí, sí. Es muy perra, muy perra, mi hermano. Pero, ¿cuál es la razón? Porque está en una muy buena red de contactos. Tiene a alguien, mira, ni siquiera es una red, tiene a alguien muy bien parado que le pasan la información. Alguien que sabe neurálgicamente los movimientos y se la pasa. Esa es la realidad de las cosas. No sé si por dinero, por amistad o lo que sea, pero es la forma en que se hacen lazos. No digo que esté mal ni bien, ¿no? Simplemente así es como se hacen las cosas. En el caso de Paul, pues puede que tengan las pruebas, pero la historia que inventaron es la que está incorrecta, ¿no? O sea, puede que lo hayan fotografiado saliendo de un hospital, pero no bajo la historia que ellos publicaron, ¿no, joder? Así es, así es. Que, por cierto, de las fotografías decía porque esas fotos se las tomaron cuando él estaba caminando hacia las zonas de las cajas para pagar la cuenta, ¿no? Claro, claro. Bueno, Raúl nos pregunta, Flor, ¿qué le hiciste a Kathy en Contubernio con Gabo? Que no lo puedo olvidar. Que yo sepa nada, ¿verdad, Gabo? Pues no sé, no sé qué habrá dicho Kathy. Que yo sepa, no le hemos hecho nada, pero bueno, él dice que sí. ¿Qué hizo? No, no sé, la verdad. Que, por cierto, hoy Kathy mencionó a Analu en Sale del Sol, ahí, la mencionó por algo que comentó Analu ayer aquí en el programa. ¿Pero bien? Sí, sí, bien, bien, bien. Ah, bueno. De crédito. Muy bien. Alfonso Amaya dice, ay, Gabo, si cuando andabas en tus 20 todavía no existían redes. Estúpidísimo. Claro que si si te a Twitter a mí no me vas a andar enredando. Es mi primer red social. Dice que ya estás por recoger tu credencial del INAPAM y que andas de inventada. Pues que ahora resulta. Soy Potosino y se tengo desde los inicios en radio escuchándolo, siempre les he seguido, solo que no siempre puedo opinar. Son mis favoritos en los espectáculos. Muchas gracias. Gracias. Nos encanta que nos escuchen. Y también Alfonso Amaya te dice, Gabo, que es malo robar. Que ayer dijiste que robaba tus gancitos y las maruchas del Oxxo. Y el que se voló el peluche de allá del foro. El que volvió a decir. Y me robé el peluche. Me robé el peluche de este pillín. Pues es que ahí lo tenía listo, tirado, ni sonreía el payasito de la tele y aquí sí me sonríe. No, por favor, ya no robes, te lo explico. Pero bueno, vámonos a la casa de los famosos. Sí, la casa de los famosos, Gabo. Los famosos. Perdió Pati Navidad. Sí, quinto lugar quedó Pepe, cuarto lugar quedó La Materialista, tercer lugar, perdón, José, es que los dos son José. Entonces, José, el colombiano, quinto, Pepe, mexicano, tercero, que yo me quedé en shock cuando dijeron que él iba, que quedó en tercero, porque todas las encuestas apuntaban que él iba para el primer lugar. Y pues que mi Pati Navidad lo arrasó y quedó en segundo. Mira, yo, yo creo que Madison fue una chava que al principio todo mundo la llamaba de mueble, pero poco a poco, conforme fue avanzando el programa, como que se volvió, empezó a sacar su personalidad. Nunca fue una chava conflictiva, era muy tranquila, que de repente siento que la gente es bien hipócrita, porque los picos de rating es cuando hay conflicto, ¿no? Y curiosamente siempre en los realities, siempre ganan los grises en su mayoría. En este caso, puras mis universos están estando ganando, a excepción de Irmón Montero, la casa de los famosos, ¿no? Es lo que leí en Twitter de que en la casa de los famosos, si eres mis universo, ganas. Y si es cierto, las dos que han entrado, las dos que han ganado. Entonces, mi Pati Navidad creo que ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella quedó en segundo lugar, su cápsula de los momentos fue para mí la más emotiva, y vi una Pati muy fuerte, y me da mucho gusto que haya brillado como brilló en este reality. Fíjate que yo sí pensé que Pati Navidad iba a ganar, porque como que es muy consentida de Sandra, ¿no? Desde que estábamos en Azteca, yo sentía que la apoyaba mucho, y ya que la vi en la final, dije, va a ganar Pati Navidad. Yo, la verdad es que no conozco a Madison, sé que es puertorriqueño. Y tú, niye. Flor, tenemos más seguidores nosotros en Twitter que ella. O sea, yo tengo treinta y tantos mil, ya tiene veinticinco. Digo, Dios. ¿Quién es Madison? No sé cómo la, cómo llegó a la casa de los famosos y no es famosa, o alguien que me diga quién es ella. Era reina de belleza de Puerto Rico, ¿no? Pero es una reina local, perdóname. No es una chava de la que, de la que haya estado, por ejemplo, en una revista Ola, o en una revista Mericler, o en una revista hasta en la TV Notas. Ni la TV Notas la conocía. Imagínate qué tan famosa. Sí, o sea, no era Zuleika Rivera. Exacto. De hecho, ella no ganó con el concurso, ella quedó como sustituta. Entonces, ese es el punto. Al final, estaba junto a una Pati Navidad que tiene años y años en el medio y que es súper conocida, y aún así ganó Madison. Yo por eso decía, Ana Lucy decía siempre que ella iba a ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. Por la forma en cómo actuó dentro de la casa. Pero, pues al final, la popularidad de Pati me parece que la superaba y no fue así. Son las sorpresas de ese tipo de, de ese tipo de programas, ¿no? Claro, dicen que la van a impulsar para el mundo, para los programas, que la incluirán en algún proyecto, pero por lo pronto ella ya se embolsó, ¿cuántos? Doscientos mil dólares. Muy buena. Son como, como cuatro millones. Un poquito menos, acuérdense que bajó el dólar, pero sí. Pues sí, solamente porque bajó el dólar, pero más o menos para hacer la cuenta serían cuatro millones de pesos, muy buenos para ella. Y lo malo de llevar el segundo lugar es que, híjole, estuviste todo el tiempo, pero no ganaste nada más que tu sueldo, ¿no? El sueldo que negociaste al inicio. Claro. Que también fue muy bueno, me parece, ¿no? Sí, súper bueno. Lo que sí siento que a veces, por ejemplo, no sé, no sé, yo creo que de repente los diálices, la gente que no se ensucia la mano es la que gana. Y las que terminan quemadas, sí, las que terminan quemadas no ganan y no está chido. ¿Por qué lo dices? ¿Por experiencia propia o qué? No, ya va a resultar. No lo digo porque, por ejemplo, Pati Navidad desde el minuto uno era la que dio el contenido, ¿me explico? Toda la temporada Pati Navidad tené esta. Y Madison era un mueble. Entonces, hasta después que dejó de ser mueble, ya que en el primer lugar dije, ay, no. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmula.mx 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 Gracias.